A todas las personas que viven en Latinoamérica o lugares tropicares, les recomiendo esta variedad de plátanos. Nosotros aquí en Panamá le decimos plátano cuadrado, pero es muy muy bueno porque le atacan pocas plagas. Pocas plagas lo atacan y es muy resistente al verano. Siempre, siempre está produciendo y en realidad es poco el cuidado que se le da. Simplemente que en el verano usted, si tiene regadío, le echa un poco de agua. Pero si no, no es necesario porque él es muy muy productivo. Cada cabeza de plátano, como le decimos aquí, está produciendo más de 100 en cada hojada o cabeza de plátano que le decimos acá en Panamá. Y es muy productivo y pocas plagas lo atacan. Definitivamente un buen producto y se los recomiendo. Aquí tenemos el resultado de la cosecha. Aquí alrededor de 50 plátanos porque ya los otros 50 plátanos lo obsequié aquí a mis vecinos. Y voy a tener que obsequiar más porque esta es demasiada cantidad para mí, para mi consumo. Y voy a tener que obsequiar a varias personas y a familiares. Porque hay otra que tengo que cosechar y son muy sabrosas. Este tipo de plátano se puede comer frito o usted espera que se madure. Y lo puede comer como asado con queso. Se lo recomiendo con queso. Oye, muchas gracias por su atención. Y aquí los dejo con los plátanos cuadrados de Panamá. Gracias. Gracias.